En abril de este año, la Dirección de Tránsito inició una investigación contra algunos funcionarios debido a una serie de irregularidades en los pagos por arreglos de motocicletas oficiales. En apariencia, un grupo de empleados hizo pagos a la cuenta de la viuda del dueño de un taller por más de 20 millones de colones, argumentando reparaciones de motocicletas que dejaban dudas sobre su veracidad. Al notar las irregularidades, se procedió a realizar una investigación basados en la Ley de Control Interno ante la Auditoría del MOP para dar con los responsables. Además, ya se interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial desde hace más de un mes. Bueno, nosotros desde el mes de abril encontramos una irregularidad con una motocicleta que en apariencia había sido llevada a reparar y que a vista no era correcto esa reparación o lo que se manifestaba en esa reparación. Por lo tanto, se procedió por parte de la dirección a hacer toda una investigación, abrir una investigación y logramos identificar una serie de irregularidades con el contrato de mantenimiento y reparación de las motocicletas. Según versiones, los funcionarios se encargaban de conseguir las cotizaciones de arreglos de tres talleres, incluido el ahora investigado. En algunos casos se alteraban los estados de las motocicletas para en apariencia llevarlas al taller aunque nunca llegaban. Una vez ahí se hacía el pago al taller por un trabajo que no se hizo. Estas supuestas reparaciones eran pagadas con caja chica, es decir, montos no superiores a 300 mil colones. Y pese a que el dueño del taller investigado ya murió, se hicieron los depósitos a la cuenta personal de su esposa, sin que ésta tuviera una relación laboral directa con el tránsito. Todos los pagos fueron hechos en este 2017 y según supo Extra Noticias, uno de los funcionarios implicados en el fraude se acogió a su pensión semanas después de iniciada la investigación. Nosotros seguimos bajo la ley de control interno, hemos seguido el debido proceso y por eso es que damos fe de que la actuación de la señora subdirectora y de este pues ha estado apegado siempre a la normativa de ley e indicando que inclusive somos nosotros los que hemos denunciado y estamos solicitando a la auditoría cuál es la relación de hechos que han llevado ellos a cabo en este proceso de investigación y para que se nos informe estos hechos. A raíz de las irregularidades, varias unidades del tránsito se encuentran varadas, pues se ordenó detener los contratos de arreglos para evitar más fraudes como los ocurridos con unas casi 70 motocicletas.